Me miró y me dijo que tuviera fe, que todos mis problemas se los dejaré leguar. Y además que confiar en su vida, la dueña del mundo y con su agua, el camino va a limpiar. Lleva ya, conmigo lleva ya, líqueme el camino y bendíceme lo que está. Lleva ya, conmigo lleva ya, líqueme el camino y bendíceme lo que está.